El pasado viernes, autoridades ecuatorianas entraron por la fuerza en la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass, quien permanecía bajo la condición de asilo en ese lugar. Ante este acto, México ha anunciado la suspensión de relaciones con Ecuador, además de denunciar al país por violación al derecho internacional y a la soberanía de México. La Embajada de México en Ecuador cerrará y suspenderá servicios consulares para más de 1.600 mexicanos y empresarios en Ecuador. Sin embargo, la comunidad mexicana en Ecuador podrá recibir asistencia a través del CIRME, así como en embajadas de naciones cercanas como Chile, Colombia y Perú. México coordina el retorno del personal acreditado en Ecuador. 18 diplomáticos mexicanos y sus familias ya dejaron Ecuador rumbo a Ciudad de México. Daniel Novoa participó en una ceremonia ancestral en Ecuador, recibiendo el bastón de mando de representantes de 14 pueblos y nacionalidades en Inbabura. Representantes de pueblos y nacionalidades indígenas entregaron el bastón como símbolo de autoridad desde la cosmovisión andina, destacando la apuesta por un nuevo Ecuador basado en la plurinacionalidad e interculturalidad.